Las autoridades de la Universidad de El Salvador y la Facultad de Medicina reinauguraron el Laboratorio de Virología y Biología Molecular del Departamento de Microbiología. El espacio fue remodelado para garantizar las medidas de bioseguridad y cumplir con los estándares internacionales. Agradecer tanto el esfuerzo de los investigadores porque han estado trabajando de lleno en investigación con el tema del COVID-19, pero también otras temáticas que son de interés primordial para la vida de nuestro pueblo, como es el trabajo con las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y otro tipo de patología. Las remodelaciones incluyen la readecuación de espacios, así como la compra de equipo inmobiliario acorde a las necesidades de investigación. El laboratorio ha sido el primero en el país en secuenciar el virus del COVID-19. La Universidad de El Salvador, como tal, adquiere tecnología para hacer PCR en tiempo real, la cual no tenía ese momento, y hoy por hoy cuenta con dos equipos que por el momento son únicos en el país. Ya entiendo yo que pronto otros laboratorios empezarán a traer ese equipo. Y por otro lado, se adquiere tecnología para secuenciación de siguiente generación, que esa plataforma es única en el país y con ese equipo de secuenciación es que el laboratorio logra por primera vez en la historia del país secuenciar un virus, secuenciar un microorganismo en el país. Con la remodelación del laboratorio, la Universidad de El Salvador da un paso importante en la construcción de infraestructura para la investigación de enfermedades. Además, mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina.